Esa noche entre tus brazos caí en la trampa ¡Qué jugada! Pasaste a aprendiz de seducción Y me diste de comer sobre tu palma Haciéndome humilde servidor Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Caminando, Paloma Por tanto, y que no te habrán ganado Que fui, Paloma, por querer ser caminada Amiga, hay que ver cómo es el amor Que vuelve a quien lo toma Caminando, Paloma Amiga, hay que ver cómo es el amor Que no ha sido tu video de tu dólar Amiga, hay que ver cómo es el amor Que no ha sido tu vida Que no ha sido tu vida Que no ha sido tu vida Te necesito, abrázame más fuerte, más, al mirarte me sentí desengañado, solo me dio un río tocado. Lentamente me solté dentro de mis brazos y dije, estate quieta, por favor, amigas, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien los toma. Gabriela, no, Paloma, pobre tonto, y quiero charlar acá, que fui a Paloma por querer ser Gabriela, amigas, hay que ver cómo es el amor que vuelve a quien los toma.